What up guys, welcome back to another podcast. Aquí estamos trying out new gear, headphones and mic. So, a ver qué tal les gusta esta calidad, pero vamos a empezar con la primera pregunta, que es del compa It's Miguel, dice How do you get over that shyness of posting yourself singing? Entonces en español lo que él quiere decir es cómo elimino ese miedo de subir videos del cantando. Y la respuesta es muy fácil, compa, simplemente tienes que subir los videos, ok? No tienes que importar de lo que la otra gente piense de lo que está subiendo, porque esto es lo que te gusta hacer, si quieres hacer esto tienes que seguir subiendo, subiendo videos y que no te importe lo que piensen las otras personas que miren tus videos. Si esto de veras te gusta, sube videos, sube un chingo de videos, enfadalos, que les valga. Hasta si apenas eres principiante y todavía no sabes cantar, aún si quieres subir videos, súbelos. Siempre va a haber haters y los haters siempre van a dejar malos comentarios así, entonces ellos, ignóralos. Siempre va a haber gente que te va a apoyar. Hasta si apenas estás empezando a cantar, sube un video de cómo empezaste y después, meses después, dale duro al ensayo y sube otro video y después haz un video comparando de cómo empezaste al punto que estás ahorita. Y la gente va a ver eso y en vez de criticarte como lo han hecho, van a empezar a admirarte, porque van a ver todo el esfuerzo que hiciste para llegar a ese punto. Entonces ese es mi consejo, que te valga lo que piense la gente, sube los videos. Let's move on to the next question. Hace un chingo de calor, me tuve que quitar los audífonos. Pero la siguiente pregunta es de Alexis underscore Lex. Dice, I just turned 14 and I've been playing for two and a half years. Should I join a grupo or should I wait till I'm older? Muy buena pregunta, compa. Dice que apenas cumplió los 14 años y que si debería ser parte de un grupo o esperarse más años para poder hacer un grupo. Y la respuesta es que nunca hay una edad para poder empezar un grupo. Hasta he visto en YouTube que hay grupos de niños chiquitos ya empezando de pequeña edad, ya subiendo su música y haciendo sus grabaciones y todo eso y están pegando machín. Entonces no hay una edad para poder empezar. Si tú ya sientes que estás listo para poder armar un grupo y empezar a hacer tocadas y videos y grabaciones y todo eso, pues empiézalo, compa. Este, nunca te limites. Pero si sientes que todavía te falta ensayar un poquito más o aprender unas canciones más para poder tocar en privadas y así, pues toma tu tiempo. Todavía estás a una edad donde puedes seguir ensayando, puedes seguir trabajando y mejorando tu talento. Pero si sientes que ya puedes empezar tu grupo y tocar y así, pues empiézalo, compa. No te esperes, no esperes que alguien te dé permiso. Ya empiézalo y dale machín. Ok, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ok, el compa C.Low24 dice Ok, entonces él dice que ya ha estado tocando guitarra por 10 años, pero se siente estancado, siente que ya no puede seguir progresando. ¿Y qué puede hacer para pasar ese punto? Era muy buena pregunta, compa, porque estamos en el mismo lugar. También tengo más o menos 10 años tocando guitarra. Y también estos últimos meses me ha sentido que me ha quedado en el mismo lugar. Y la neta perdí la motivación para seguir aprendiendo más cosas porque... Porque... La neta no sé por qué. Simplemente perdí esa motivación de seguir... De ser un requintero chingón o de trabajar con un artista reconocido. Tengo otros motivos y otras ambiciones para seguir. Pero recientemente lo que he visto... Hay varios nuevos requinteros que están saliendo. Hay nuevos músicos que están subiendo videos. Y veo los videos y me quedo como... What the fuck? ¿Qué acabo de ver? El talento de estos compas que están poniendo sus requintos en su música... Me sorprende. Y la neta me quedo admirado. Y eso es lo que ahorita me está motivando por seguir aprendiendo. Porque miro estos videos. Y me quedo como que... Yo quiero aprender a hacer eso también. Y ahorita eso es lo que me está motivando para seguir aprendiendo. Nada más viendo otros músicos y aprendiendo de ellos. Y la música no es competencia. Nunca tiene que haber envidia. Y es lo que me gusta de la música. Que puedo ver videos de otras personas y admirar su talento también. Y aprender de ellos. Y eso es lo que te recomiendo hacer, bro. Nada más mira más videos de diferentes músicos. Y nada más trata de ver qué más puedes aprender de ellos. Porque todos así aprendemos uno de cada uno. Entonces ese es mi consejo. Espero te ayudó. Let's move on to the next question. Ok, y esta no es una pregunta. Pero nada más les quiero decir que acabo de subir un video en mi Instagram. Con un cover con una amiga que se llama Giovanna Nicole. Hicimos un cover de Yo te esperaba. Ella cantó, yo toqué la guitarra. Y ese video agarró más de medio millón de visitas en YouTube. Para la gente que me está siguiendo, siempre ando promoviendo que tienes que subir un chingo de videos para poder pegar y lograr tus sueños. Pero nunca me explico muy bien qué, like, what do I mean by that? Like, a lo mejor piensas que tienes que subir, like, videos chingones así como artistas reconocidos. O un video, un video musical todo chingón hecho profesional. Y no. Como les digo, este ejemplo lo pueden ver. Ese video, si lo ven en mi Instagram, lo grabé aquí mismo en este cuarto. Por eso, usé simplemente una cámara y un micrófono. Y era una toma nada más. Con una toma grabamos la canción, grabé la guitarra y agrabó la voz a la misma vez. Y subimos el video a YouTube. Y en unos meses agarró medio millón de views en YouTube. No nos costó nada. No tuvimos que pagarle a alguien para que subiera el video. Simplemente lo subió a su canal. Un nuevo canal donde tenía zero subscribers. Nadie la estaba siguiendo todavía en esa nueva cuenta. Y así agarró miles de nuevos suscriptores a su canal con un simple video que hicimos aquí en este cuarto. Ok. Entonces, por eso te digo, sube videos. Aunque no tengas una cámara, aunque no tengas micrófonos, aunque no tengas nada para grabar. Tienes un celular. Tu celular tiene una cámara. Entonces, usa la cámara. Grábate todos los días. Graba canciones. Graba covers. Graba cómo estás tocando tus requintos. Y súbelos a Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Todos los lados. Para que todas las personas lo puedan ver y ver tu talento. Ok. Es la única manera de pegar. Compartiendo tu talento. También hace poco me mandó un mensaje a un compa que me dice. Hey compa, ya tengo varias canciones escritas y grabadas. Pero no las he subido por falta de audiencia. Y eso me quedé como que like, what the fuck. Porque like, everyone has their minds wrapped around the numbers. Todos quieren tener un chingo de seguidores. Y creen que esa es la única manera para poder compartir su música. Pero muchos no se dan cuenta que la única manera de crecer tus seguidores es compartiendo tu música. Esa es la manera de cual, como todas estas personas van a encontrar tu canal o van a encontrar tu música. Y si les gusta tu talento, si les gusta lo que estás subiendo, pues ellos mismos te van a seguir. Ok. No hay secreto, no hay fórmula mágica que te va a ayudar a agarrar un chingo de seguidores. Simplemente tienes que compartir tu talento. Y eso es bueno, pero también puede ser malo. Deja hablar de qué me refiero. Es bueno porque si tienes talento y empiezas a subir videos. La gente, ellos mismos te van a decir si tienes talento o no. Porque a lo mejor no te van a seguir en mensaje o en comentarios así. Pero si te empiezan a seguir, eso tiene que decir que sí tienes talento y por una razón te están siguiendo. Pero si no lo quiero decir, pero si no tienes talento y subes videos y nadie te está siguiendo o nadie está dejando comentarios y así. Y ya lo estás haciendo por mucho tiempo, mucho tiempo me refiero como más de 10 años. Porque si apenas estás empezando y es tu primer mes o tu primer año subiendo videos y nadie te sigue. Pues eso no tiene nada que ver. Simplemente es difícil llegar a un punto de tener un chingo de seguidores. Pero si ya llevas más de 10 años y nadie te sigue siguiendo, a lo mejor eso tiene que decir que a lo mejor tienes que seguir trabajando en lo que quieres hacer. Como si eres cantante, estás subiendo videos por un chingo de tiempo y nadie te sigue. A lo mejor quiere decir que tienes que seguir trabajando en tu canto o más probable tienes que cambiar de meta. A veces queremos pensar que si pienso y trabajo duro y le echo muchas ganas puedo llegar a ese punto, pero muchas de las veces no. Y les voy a dar un ejemplo. Yo no juego fútbol, yo nunca lo he jugado, nunca he sido parte de un equipo. Si me meto a jugar empezando ahorita y practico a jugar un año completo, todos los días, todos los días, le doy más china a practicar todos los días. En un año, obvio, voy a mejorar, pero nunca voy a llegar al nivel de ser un profesional o jugar en un equipo profesional y ser pagado por ser un jugador. Simplemente no tengo el talento de hacer eso. Entonces la música es más o menos similar. Por ejemplo, también otra vez con mi voz. Antes quise ser cantante y así empecé. Subía covers a YouTube y poco a poco iba agarrando más seguidores. Pero yo mismo me di cuenta que no tengo la voz para llegar al nivel donde yo quería en este género. Por ejemplo, corridos a banda y así. Simplemente no tengo la voz. Entonces por eso cambié de meta. Cambié de lo que estaba haciendo. Antes subía covers. Empecé a subir tutoriales de guitarra. Y ahorita estoy empezando a subir podcast. Pues mis metas simplemente cambiaron. Mis ambiciones cambiaron. Y tú mismo te tienes que dar cuenta de what are your strengths? What are your weaknesses? Qué es lo que haces mejor? Y qué son tus debilidades? Y después ya reconociendo eso, te puedes juntar con personas que te puedan ayudar. Por ejemplo, a lo mejor no tengo la voz, pero puedo tocar. Y me junto con una persona que sí tiene la voz y armamos un grupo chingón y empezamos a promocionar y todo eso. Y a lo mejor podemos lograr algo más chingón que si yo fuera siguiendo ese mismo camino de ser cantante. Aunque yo reconozca que no tengo el talento para hacer eso. Ok, entonces eso es lo que quise decir. No sé si estén de acuerdo conmigo. Comenta abajo si estás de acuerdo o tus pensamientos. What are your opinions? I want to know. Espero te haya gustado este podcast. Si te gustó, don't forget to like. Comment down below. Subscribe, subscribe, subscribe. And don't forget to share this podcast with your friends. I'm watching, alright? I'll see you guys in the next podcast. Later. I'll see you guys in the next podcast.